¡Venga, mami! ¡Venga! ¡Tenemos que tirar muchos hinchables! ¡Sí, Lola! ¡Venga! ¡Vamos a tirar el legado! ¡Y aquí cojaremos el del pulpo! ¡Aquí! ¡Más, mami! ¡Más! ¡Vale, vale! ¡Oh! ¡Mira este! ¡Este de las pelotas de la LOL! ¡Mira qué chulo! ¡Hala, sí, mami! ¡Venga, ponlo también en la piscina! ¡Venga, que te ayudo! ¡Opa! ¿Cari, qué haces? ¡El tiburón también! ¡Cariño! ¿Sabéis qué vamos a hacer hoy, Lola y yo y los gatitos? ¿Qué vais a hacer? ¡Papi! ¡Vamos a estar 24 horas en la piscina! ¡Oh, qué guay! ¡Sí, sí, sí! ¡Para eso nos hace falta un montón de hinchables! ¡Para estar 24 horas dentro de la piscina! ¿A que sí, Lola? ¡Sí, sí, mami! ¡Guau, mami! ¡Me voy a poner el bañador! ¡Ya estoy aquí, mami! ¡Ya me he puesto el bañador! ¡Muy bien, Lola! ¡El bañador de ballenitas que tanto te gusta! ¡Sí, claro! ¡Cómo tenemos que estar tantas horas en la piscina! ¿Verdad? ¡Oye, chicas! ¿Os animáis a estar 24 horas en la piscina con los gatitos? ¡Hombre, 24 horas! ¡Yo tanto rato no quiero! ¡Yo tampoco! ¡Nosotras os animaremos, ¿vale? ¡Ah, vale! ¡Venga! ¡Tía, Lola, luna, estrella! ¡Venga, mami! ¿Preparada? ¡Sí, Lola! ¡Papi, ¿vas a buscar a los gatitos? ¡Sí, allá voy! ¡Venga, son las 9 de la mañana! ¡A ver si aguantamos 24 horas en la piscina, Lola! ¡Vamos allá! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Toma, qué salto! ¡Sí! ¡Toma, cariño, los gatitos! ¡Onda! ¡Luna, estrella! ¡Venga, venidos aquí! ¡Ya veréis! ¡Os he preparado la toallita para que estéis súper, súper cómodos! ¡Mirad qué bien los gatitos! ¿Os gustan? ¡Tenemos un montón de hinchables para estar 24 horas en la piscina! ¡A la piscina! ¡A la piscina! ¡Nos encanta, mami! ¡Guau, mami! ¡Cuántos hinchables! Oye, ¿podemos subir a la tabla de las lor? ¡Sí, por fin! ¡A la tabla de las lor! ¡A la tabla de las lor! ¿Queréis ir a la tabla de las lor? ¡Sí, por fin! ¡A la tabla de las lor! ¡A la tabla de las lor! ¡Luna, yo me subo primero! ¡Mira qué guay! ¡Yo también, eh, estrella! ¡Venga, mami! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Oh, un tiburón! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, tiburón! ¡Hola, chicas! ¡Mami! ¡A mí no me gustan los tiburones, eh! ¡Que es de mentira! ¡No pasa nada! ¡Es un hinchable! ¡Yo me voy a subir aquí al bracito de la mami! ¡Mami! ¡Yo quiero nadar ya, eh! ¿Qué quieres, estrella? ¡Ya quieres bañarte! ¡Ay! ¿Sí? ¡Uy, sí! ¡Qué bien el bañito! ¡Me encanta nadar, mami! ¡En la piste! ¡Yujú! ¡Qué divertido! ¡Mira cómo nado! ¡Ya voy! ¡Espera! ¡Muy bien! ¡Uy, qué buena estaba el agua, eh, mami! ¡La verdad! ¡Yo casi que también voy a nadar, ¿vale? ¡Me toca, mami! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Ah! ¡Uy, qué bien! ¡Mira cómo nado, estrella! ¿Has visto? ¡Me encanta nadar! ¡Me voy a salir por la escalera! ¡Ahora nos pondremos aquí a tomar el sol! ¡Y miras tú qué bien! ¡Oye, qué refrescante es la piscina, mami! ¡Mira, mami! ¡Cómo paso de la plancha de la patrulla canina a la de las LOL y no me caigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me he mojado las patitas! ¡Je, je, je! ¡Qué divertido es esto! ¡Chicas! ¡Hazamos una vueltecita! ¡Mami, venga, vamos nadando! ¡Venga, dale, Lola! ¡Vamos! ¡Tenemos hambre, papi! ¡Ay, sí! ¡Cari, ¿qué hora es? Pues ya son las dos! ¡Ay, nos traes la comida! ¡Voy enseguida! ¡Ay, qué divertido, mami! ¡Aquí está el atún, los bocadillos y el zumito! ¡Toma, Cari! ¡Ay, qué bueno! ¡Mirad, chicas, que llevo! ¡Sí! ¡Tenemos hambre, mami! ¡Tenemos hambre! ¡Ya lo sé, chicas! ¡Ya lo sé, chicas! ¡Yo también, mami! ¡Mira, para Lola y para mí, un bocata! ¡Nos ha preparado el papi con un zumito! ¡Y para estas chicas, ya va, Estrella! ¡Mirad si tienen hambre! ¡Les vamos a poner un poquito de atún, que les encanta! ¡Mmm, mirad, qué bueno! ¡Guau! ¡Con el hambre queda la piscina, ¿verdad, Estrella, Luna? A ver, a ver... ¡Venga! ¡Hay que comérselo todo, chicas! ¡Mmm, ¿queréis? ¡Mirad qué rico! ¡Ah, qué bueno, mami! ¡Venga, lo coméis aquí! ¡Venga, ahí! ¡Mirad qué rico! ¡Mmm, está bueno, eh! ¡Mira, ahí! ¡Venga, Luna! ¡Mirad la comidita! Luna, me la voy a comer todo yo el atún, ¿vale? Bueno, ¿qué me importa? Yo aquí estaré tomando el sol. Tampoco tengo mucha hambre. Papi, el atún, riquísimo, ¿eh? ¡Buenísimo! Me alegro que te haya gustado, Estrella. ¡Mami, ¿hacemos una carrera? ¡Sí! ¡A ver quién gana! ¡Luna, Lola o yo! ¿Qué tal, chicos? ¡Venga, gatitas! ¡Que vamos a ver otras segundas! ¡Oye, os habéis cambiado de coche! ¡Ahora estáis las dos en uno! ¡Claro, mami! ¡Así somos más rápidas! ¡Ah, vale, vale! ¡Segundas, estrella y luna! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Qué guapos estáis todos en la piscina, chicos! ¡Ay, pariño! Yo creo que ya se está haciendo... Parece que está atardeciendo, ¿no? Sí, os ha pasado. Ya son las ocho de la tarde. Voy a prepararos la cena y ya os ponéis para dormir, ¿vale? ¡Vale! Quitaremos unos poquitos hinchables, ¿no? Porque para dormir igual nos molestan. Yo creo que sí. ¡Hola, unicornio! ¡Ah! Además tenemos unos hinchables súper chulos para dormir por la noche, chicas. Ya veréis qué chulis. ¡Mirad, chicos! Ya son las diez de la noche y está la luna. Y la luna en la piscina que cambia de color. A ver qué chula. Vamos a llevarle la comida a los gatitos. ¡Cari, tráeme la comida para los gatitos! ¡Para luna y estrella! Voy enseguida. Mira, Cari. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos mucha hambre! ¡Esto está muy chulo! Mira, aquí te traigo la comidita. Mira, luna, estrella. Mira, estrella. Mira qué tengo aquí. ¡A comer, a comer! ¡Mira! ¡Mira qué hambre tienen! Claro, todo el día en la piscina. Da mucha hambre, ¿verdad, gatitos? ¡Jijijiji! ¡Qué bonitos! ¡Ay, sí, cariño! ¡Ay, qué bien! ¡Ven a comer, a comer! Lola ya se ha dormido. Yo creo que voy a dormir también un poquito. Bueno, se han dormido. Ahora pasarán la noche en la piscina, chicos. Mirad, mirad. Ahí está la luna. ¡Es de noche! ¡Buenas noches, chicas! ¡Chicos! ¡Ya son las nueve de la mañana! ¡Buenos días! ¿Ya son las nueve? ¡Lola! ¿Qué pasa? ¡Hemos conseguido el reto de las veinticuatro horas en la piscina con los gatitos! ¡Bien, mami! ¡Yupi! ¡Mirad! ¡Estrella, luna! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Qué bien, chicos! ¡Yupi, yupi! ¡Campeones! ¡Muy bien! ¡Estrella, luna y lola y mami! ¡Yupi! Bueno, amiguitos, esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, darle un like. Y no olvidéis suscribiros. Y compartir con todos vuestros amigos. Y ahora, os vamos a hacer una preguntita. ¡Venga, estrella, luna! ¡Hacedles una preguntita a nuestros amiguitos! ¿Sabríais decirnos qué nos ha dado para comer el papi? ¿Lo sabéis? Pues dejadnoslo en comentarios, que nos encanta. ¡Sí, sí, nos encanta! ¡Venga, mami! ¡Vámonos, chicos! ¡Sí! ¡Vámonos, chicos!